Bueno, tenemos medalla en halterofilia, tiro con arco y clavados. Pasamos ahora con la gimnasta mexicana Alexa Moreno, que obtuvo un histórico cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la final de salto de caballo. Luego de recibir una calificación de 14.716 puntos. Escuchemos a Alexa Moreno. La verdad es que creo que es un poco agobiante estar viendo cómo suben y suben y suben. Porque a uno realmente no le quiere dar mal a nadie. Nadie quiere que algo mal pase. Lo mejor es hacer cada quien lo que sabe y lo mejor que pueda y así la mejor competencia. Así que a lo mejor es una final. Todo puede pasar. Ya es algo que todos sabemos. Y pues nada, la verdad es que yo hice mi trabajo. Yo siento que hice los saltos como los sé hacer. Así que en ese aspecto yo estoy bastante satisfecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.